Hola que tal raza, nosotros somos los CREIENTES DEL PODER Claro que soy gente, soy Lex, para toda la racita bonita allá en Utah Le hacemos la invitación para que se presenten en este bonito 14 de Octubre Pero algo muy importante, les pedimos que lleguen por favor lo más temprano que se pueda Porque vamos a empezar temprano a raza, así es que lleguele tempranito No, no tempranito, temprano Porque nosotros ya estamos en Sol Eye City, Utah 100% confirmado, este viernes 14 de Octubre ¡Chéguenle, chéguenle! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, temprano! ¡Vamos, temprano! ¡Lleva la familia!